Hola amigos y amigas, estamos hoy en el capítulo 4, en el episodio 4, cuando vamos a ver qué pasa después de esta noche de pasión que tuvieron Suleiman y Hurrem. Como sabíamos, el sultán ha pasado la noche con ella, contrario a lo que pasó con Maidebram, le permite a Alexandra que se quede como lo tenía planeado desde el día anterior y no oculta la alegria que siente después de haber compartido con ella su habitación. Suleiman le comenta de su amistad con Ibrahim, empieza a platicar con ella en el desayuno, están compartiendo ellos, bueno, alrededor de una mesa hermosa llena de comida deliciosa para agasajar al sultán y a su compañera. Y bueno, van a estar hablando mucho, van a estar dándose cuenta que son afines, bueno, eso quiere parecer, ¿verdad? Y va también a contarle que, pues, está muy, muy cómodo con ella. Ibrahim, durante esa noche, se va a lucir tocando el violín, una melodía que se va a escuchar en todo el palacio. Alexandra, mientras tanto, le dice al emperador que quiere ser su amiga, que quiere ser su amante, pero sobre todo quiere ser su compañera. Al día siguiente, bueno, ya estábamos hablando de esa mañana, ambos disfrutan tomando estos alimentos y de verdad pasando un tiempo muy, muy delicioso. A esa misma hora, en otro lugar del palacio, la madre sultana y Maidebram se reúnen para comer juntas, sin embargo, pues, no está nada contenta Maidebram, se está dando cuenta de que algo está pasando, no está de buen ánimo, y su suegra le hace saber que, pues, debe cambiar su actitud, porque esta manera de reaccionar de tanto celos no corresponde a su título, de alguna manera le quiere decir, tú sabes, que aquí el sultán puede tener a cualquier mujer, así que no te corresponde ponerte celosa, pues, ya eres la madre del sultán heredero. Mientras tanto, Suleiman y Alexandra continúan expresándose todo su cariño y su amor, bueno, el amor que están haciendo, toda esta ternura que se está formando entre los dos, y poco a poco, bueno, vamos viendo que Maidebram también sufre por lo que está pasando, entiende que algo está ocurriendo, algo importante está pasando en el corazón de Suleiman, aunque no asimila por qué él haya preferido pasar la noche con la esclava rusa mientras ella lo esperaba en su habitación. Más tarde, Alexandra se va a regresar a su cuarto, bueno, al cuarto donde duerme con las demás mujeres, y le informa a sus compañeras del harem que de ahora en adelante ha dejado de existir Alexandra y que todas deben llamarla Hurrem, así le ha nombrado el sultán. Las ambiciones de Hurrem entonces se cumplen, ya que ahora tendrá su propia habitación, pues va a ver cómo van a entrar varios sirvientes con regalos, con baúles, y esto va a permitir que deje de ser esclava y entre a la categoría de preferida. Cuando Maidebram se entera que Hurrem ha asentido en una de las fiestas del palacio, la invita a que demuestre sus dotes de baile para provocarla, a lo que Hurrem responde bailando, llamando la atención de todas las presentes, pero luego se muestra bastante insolente con Maidebram cuando ésta se niega a llamarla por su nuevo nombre, provocando la molestia de la madre sultana, quien toma la decisión de encerrarla en un calabozo por irrespetuosa. Así se queda el capítulo cuarto, ¿será castigada Hurrem? ¿será alejada de Suleiman? Vamos a verlo en el siguiente episodio.